La verdad que yo creo que todos nosotros estamos bien orgullosos Que todos ustedes estén aquí, que el pueblo esté siempre respaldándonos en el evento de la Copa Mundial Esto no eran 24 jugadores, ni los 3 coaches y el dirigente Esto era todo el mundo que fue de la delegación, el Dr. Kidd, todo el mundo Nos pusimos y nos hicimos una familia, fue lo que pasó aquí Y la verdad que por eso es que tuvimos ese éxito ahí en Europa Hemos visto a jugadores jóvenes en el futuro de Puerto Rico Aquí también con los veteranos de Puerto Rico, cada uno creció, aprendió de cada uno Y por eso es que terminamos donde terminamos, entre los 22 cuartos en el mundo La verdad que todos queríamos una medalla de oro Pero la verdad que al ganarle a Cuba, al ganarle a Corea del Sur Y ganarle a otros equipos muy competitivos, sabemos que podemos bregar en el mundo del béisbol Quiero darles las gracias, primero a todos estos jugadores Que la verdad es un viaje difícil, largo Pero una temporada larga que ellos tuvieron también en los Estados Unidos Pero vinieron aquí cuando se pusieron uniformes, no había excusa Ellos sabían que Puerto Rico estaba detrás de ellos y nosotros también creíamos en ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!